¿Cuál es la mascota preferida de los Creepers? ¡Los Cerdos Creepers! ¡Hola, hola, hola chicos! Aquí SergioRex237 Comenzando en un gameplay ¿De qué? ¿De qué? De Minecraft De Minecraft Y bueno chicos, ahora estamos aquí en un nuevo mod Que lo que atrae, lo que atrae, no, lo que trae el año Es un montón de cerdos Hay que deciros que lo siento mucho por no haber traído antes un mod O un vídeo en general Porque es que se me fue el internet y no sé qué, no sé cuánto Y además he estado trabajando en un proyecto que si puedo lo subiré hoy A lo mejor también os subo hoy otro mod No sé si me dará tiempo Pues bueno, vamos a ver Pues vamos a ver la review de este Magnifico Mod Que atrae, no, la ñe Que trae muchos más trozos a Minecraft Bueno, muchos tampoco Algunos sí, mola mucho Tengo la espada que, esta espada super cheta Que es de un mod que no pude subir Porque me daba, me claseaba Si intentaba hacer su crafteo Pero sin hacer el crafteo, pues Sí que puedo tener la espada super cheta Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver el primero Que es el Evil Pig Pues claro que nos ataca ¿Cómo no? Evil Pig Eh, el Pig Ah, es verdad El Evil Pig me cago en vuestra vida Ay, por cierto Esta espada sí que caga El Evil Pig si no le atacamos No nos ataca Mira Ay, madre Muere Muy bien Luego tenemos al Snow Pig Que es inofensivo Que, si lo matamos Nos da cosas de cerdo normales Luego está el cerdo de galletas Que cada vez que van dando Nos da No galletas Y que es como Que nos da El doble de comida Si lo matamos Pues nos da Lo mismo que un zombie normal Digo, un Un cerdo normal Tenemos el zombie Que mola bastante Si no te mola Es con un cactus Que tiene 20 de vida Y bueno Pues mola Este es mi preferido Que es el esqueletón Que es con un esqueletón O que trae flechas y tal Y que está súper bien Skin Me cago en tu Eh, bueno Pues que Pues está Un chus Me cago en tu vida Bueno Pues vamos a ver El siguiente Que es el Ender Pig Hola Ender Pig Que se supone que no Me cago en tu vida Suelta Una Ender Pearl Al matarlo Y así nos vemos El escape Y luego tenemos Al Creeper Pig Que Eso es un fallo Muy, muy, muy Gordo Del mod Que Él Se acerca a nosotros Pero no nos ataca ¿No? Quiere decir No explota Perdón Entonces los podemos tener En plan Mascotita Mascotita De Creeper Y esto es lo último Que trae Que trae Perdón Que estoy con el atletor Que es como un Baby Dragon Algo así Se llama así Baby Dragon Que no sé por qué Lo añade Pero bueno Lo matamos Y nos darán Se hacía justo Mira Un montón De Baby Dragon Vamos Venir Y bueno chicos Hasta aquí Llevar al vídeo De hoy Que os haya gustado Mucho Y dais likes Le dais a favoritos Y comentáis Cuántos amigos Oye pues me ha gustado Este vídeo Y yo ¿Eh? ¿A que sí? Y yo ¿Qué ha visto este vídeo? ¿Eh? Y yo Pues sí Le Pues me voy a En los comentarios Y eso Pues se agradece muchísimo Y no No se puede romper a Pedro Oigo la va Y bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Un segundito Que temo Nos ha pasado Y bueno pues Espero que os haya gustado Mucho Y Pues Ya sabéis Adiós Yuhuuu